El 2007 a la fecha, la Secretaría de Hacienda ha venido contratando una serie de contratos que no licitó y que representan un 85.79%. Me interesa mucho darles el contexto donde la ley prevé que se promoverá y se obligará las dependencias federales y organismos descentralizados a que los contratos de adjudicación se puedan licitar en 80% y sólo en caso de excepción en un 20%. Llama la atención que la Secretaría de Hacienda de manera directa contrató más de 929 contratos de un total de un porcentaje muy alto donde hace de manera inversa lo que la ley obliga. Es decir, adjudicó 1.929 contratos en forma directa sin licitar, sólo licitó en invitación restringida, es decir, cuando se invita a tres participantes solamente el 4.17% y licitó sólo 110 de un total de 2.249 contratos, es decir, menos del 5% fueron licitados esos contratos. ¿Qué grado de opacidad guarda esto y por qué la Secretaría de Hacienda, que además debería de poner el ejemplo de la transparencia y que además, por cierto, en voz de su extitular Ernesto Cordero, que se ufanaba de hablar de combatir la corrupción y de decir que este es un gobierno honesto, ¿por qué recurrió Hacienda a no licitar más del 85.79 de sus contratos, a sólo licitar el 4.17 en invitaciones restringidas a tres participantes y sólo hacer una licitación pública del 4.89%. Llama más la atención cuando la Secretaría de Hacienda, que no es una dependencia, que invierte en infraestructura, los contratos en cuestión de los que estoy hablando, pues son contratos de servicios, contratos aseguradoras, telefónicas para los servicios propios de la Secretaría, compra de computadoras, que no guardan ninguna urgencia que la ley prevé en algunos casos para exentar de la licitación algunos contratos. Déjenme ponerles un ejemplo. Cuando hay un desastre natural y se rompe un puente, pues se exenta con la autorización de la Secretaría de la Función Pública y la propia Auditoría Superior de la Federación lo pide y lo obsequia, ¿por qué ese puente une dos comunidades y ante la desgracia se abaten los tiempos al no licitar por los tiempos y periodos de licitación? En ese caso se justifica porque hay una emergencia, porque hay que conectar a dos comunidades, porque se trata de abatir los plazos y los tiempos para que la población en desgracia sea atendida. ¿Pero qué tiene de extraordinario el no licitar contratos de seguros, de telefonía, de compra de computadoras, de compra de papelería? ¿Qué está escondiendo esta dependencia para decidir de manera autónoma que el 85.79% de los contratos asignados del 2007 al 2011 no hayan sido concursados? Esto nos parece gravísimo, nos parece que trastoca la transparencia del supuesto gobierno federal transparente y limpio que ha combatido la corrupción y lo más lamentable y estamos en una investigación seria donde seguramente derivará en un exhorto y una excitativa para que la Auditoría Superior de la Federación, la propia Secretaría de la Función Pública del Poder Ejecutivo, nos rinda un informe de por qué diablos Hacienda adjudicó de manera directa en las mejores condiciones que no se pueden dar en una adjudicación directa más del 85.79% de los contratos. Revisando la misma información de transparencia a través del IFAI, pues parece ser que este es un cáncer y un mal endémico de corrupción en varias secretarías. En la Secretaría de Educación Pública, por ejemplo, también hemos encontrado que hay un muy buen número de contratos que no han sido licitados debidamente. En breve y trabajando de manera extraordinaria nos daremos a la tarea de revisar estos contratos en diferentes dependencias porque pareciera que esta es la vocación del supuesto gobierno transparente del gobierno federal. Creemos en lo particular que en el caso de la Secretaría de Descienda es muy grave, es una secretaría que reitero como no invierta en infraestructuras son puros contratos de servicios y habría que pedirles a los que fueron titulares de esta dependencia, a Ernesto Cordero o al anterior Ernesto Cordero, por qué diablos no se licitaron tan cantidad de porcentaje de contratos. Les reitero que la ley dice que el 80% de los contratos debería de ser licitado y en casos excepcionales bajo ciertas condiciones un 20% podría tener casos de excepción que la materia lo ameritara. Aquí la regla está inversa y es una muestra de que nos mienten sobre la transparencia y que al final del día hay una oposidad terrible de dependencias como la Secretaría de Hacienda donde aquí están los documentos que sustentan dicha afirmación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.